Viendo lo bien Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Yo que levanto cada noche Para ti un altar Y tú lo destruyes Cada día al despertar Y estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Viendo lo bien Ya nada queda entre los dos Tú me haces daño Y yo a ti Ya no hay amor Yo que levanto cada noche Para ti un altar Y tú lo destruyes Cada día al despertar Y estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viendolo bien Descansaré Si tú te vas Viendolo bien Descansaré Descansaré